El panorama de esta semana fue desalentador para la movilidad en la región, por cuenta de las lluvias intensas que caen sobre todo el territorio antioqueño, incluyendo el suroeste, se han generado traumatismos y daños a la infraestructura vial, principalmente por cuenta de los derrumbes y pérdida de la banca. Estamos dando el apoyo a todos los alcaldes con infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, con maquinaria, perdón, pero adicionalmente ya se han definido los corredores alternos para el problema que tiene la vía entre La Pintada y Santa Bárbara, que es tal vez la que nos está causando un mayor problema porque colapsa una vía de tipo nacional. Hemos mantenido constante contacto con la ANI, que es la responsable de esa vía, para colaborarle y apoyar la forma más rápida que podamos ponerla nuevamente al servicio. Allí estamos trabajando con el DAGRAN y con la Secretaría de Infraestructura en la posibilidad de puentes militares para ponerla coyunturalmente en el transcurso de un mes o un mes y 15 días y después avanzar en la solución estructural, que significará sin ninguna duda un viaducto largo y complejo. Amaga Venecia, Bolombolo Santa Fe de Antioquia, Primavera Santa Bárbara La Pintada, Betulia Concordia y otras vías de la región, las más afectadas por el colapso de las vías. En nombre de todos los alcaldes de la provincia Penderisco, Sinifaná, seguimos haciendo ese llamado respetuoso al señor gobernador, a la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, para que nos siga apoyando con maquinaria permanente, con más máquinas, con más volquetas, para poder abrir paso de manera más rápida en la vía de Concordia a Betulia, principalmente, y lógicamente unos puntos también críticos que hay entre Betulia y Urrao, y así poder generar una mayor movilidad a todos los transportadores y ciudadanos. Esa vía de Betulia-Concordia es una vía que es muy compleja desde el punto de vista geológico, se han identificado desde hace 10, 15, 20 años unos sitios y allí tenemos maquinaria, pero lo que tengo que volver a reiterar es, mire, esta temporada de lluvias es la más fuerte que hemos tenido en las últimas tres décadas, por lo menos, y eso tenemos que tener todos conciencia de que estamos trabajando en esa dirección, apoyando a los alcaldes, apoyando las administraciones municipales. La situación sin duda es crítica en la región, pérdidas millonarias por los traumatismos en la movilidad, el transporte de carga, uno de los más afectados, ahora se suma el cese de actividades por cuenta del paro armado, lo que genera el represamiento de toneladas de comida, mucha de ellas perecedera, que ni siquiera pudo ser cosechada y por ende no llega a sus lugares de destino. Gracias. Gracias.